Voy a brindar con cariño Ya vienen las fiestas patias Y quiero pintar mi casa de mi valdecio Y quiero pintar mi casa de mi valdecio Voy a comprar ropa nueva Para lucir con esta fecha de mi valdecio Para tener las bestas pateas de mi valdecio Voy a usar la bandera, muy orgulloso Y bailaré a estas puertas lleno de gozo ¡Que viva el deciocho! Voy a usar la bandera, muy orgulloso ¡Que viva el deciocho! Lleno de gozo, si, si, tienen fiesta Tomaré mi muntito comiendo asado ¡Que viva el deciocho! 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 ¡Cantiago! ¡Santiago! ¡Rauco! ¡Longadí! ¡Cura Cabí! ¡Cura Cabí! bueno, sobre todo las personas que nos acompañan esta tarde que no son de nuestra comuna bienvenido a Pelarco, bienvenido a La Rosal y a nuestra gente de Pelarco bienvenida acá a este sector tan bonito bienvenida acá a este sector tan bonito bienvenida acá a organizar y bienvenida acá a este県 bienvenida acá a este sector tan bonito bienvenida acá a este sector tan bonito ¡Ay, ay, ay! ¡Es mi vecino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias. Gracias. Gracias.